Ok. El original no acepta imitaciones. Son las 8 y 8 minutos. Continuamos de nuevo en mañana. Ya para abrir el segundo, el segundo, el tercero. Este es el segundo, el tercero. El segundo Reto Suaz del año. Así es. Por favor, Guillermo, si eres tan amable de explicar a la audiencia de qué trata el Reto Suaz. Se trata de comunicarse con... Tiene toda la razón, Guillermo. Efectivamente, así es como funciona. Entonces, ¿qué pasa? La semana pasada tuvimos esta aventura. Hicimos una cantidad de llamadas telefónicas. Sí, sí. Y la última fue complicada. Fue muy complicada. Y nosotros no somos de los que nos quedamos con eso. Llamamos a este niño. Llamamos a un niño. Llamamos a una casa y resulta que nos atendió un niño. Un menor de edad. Y este muchachito no hizo sino jugar con nosotros. No, de hecho, decidimos llamarlo de nuevo. Volvimos a llamar y el niño nos trapeó. Sí, sí. Yo estoy sospechando de que aquí hay la mano del Imperio Metida. Están entrenando a jóvenes. Sin duda alguna. Con toda seguridad. En técnicas. Operación Bocosa Insolente. Con toda seguridad. Bonito nombre. Entonces, ¿qué sucede? Llamamos una y otra vez. Llamamos una y otra vez. Y el niño se burlaba de nosotros. Se burlaba de nosotros. Ponía voces. Hacía voces. Imitaciones. Se burlaba de nosotros. Y fue imposible hacerle el reto su as. La gente lo comentó muchísimo. Y entonces, hay una solicitud prácticamente unánime. A través del Twitter de que volvamos a llamar a este niño. Vamos a intentar una vez más hacerle su as a este muchachito. Por favor, Guillermo. Espero que nos dejen muy bien representados. Muchas gracias. En esta llamada. Que más que una llamada es una dulce venganza. Gracias por el apoyo. Hola. No se acusa. Chao. Adiós. Para, 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 para. ¡Es el niño! 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 Ya va. Oye. Espera, espera, espera. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. ¿Quién es ese... Ya va. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es posible? Yo, yo, yo estoy llamado a la reflexión, a la sensatez. ¡A los padres de ese niño! Que a las ocho y diez de la mañana no está en el colegio. Exactamente. Bueno, y puede que va a estar tarde. Este, y que está solo en esa casa. Claro. Este, es un venano, eso no pasa a un niño. Sí, sí, sí. Tienes toda razón. Espera un momento ahora. Vamos a intentar, inténtalo tú, Miguel. Vamos. No, 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 no. A mí me preocupa mucho porque... Inténtalo tú. Vamos a llamar otra vez al niño. Sí. ¿Qué será en la vida de Fernando Villate? A lo mejor es... Aquí está hablando Juan Chiquito. Aló, hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, está tu mamá, tu papá, por favor. Que tengo que hablar con ellos. ¿Me escuchas? Mira, está tu papá. ¿Me escuchas? Es el tínglicarachongui. Mira, este... Mira, ¿cuántos añitos tienes tú? Aló. Buenos días. Sí, es mi papá. Tu teléfono está aquí en la casa. ¿Se que el niquito? Llegamos para tu celular a ver si llega yo. Y le ha caído otro chito. Pero, pero, ahí contestó alguien más. Es que tiene una hermana o alguna persona que no cuida, que es todavía peor que el niño. Yo creo que las mañas las está cargando. No está escuchando, ¿verdad? Es que no escuchan. No están escuchando. ¿Esto por dónde está saliendo hoy? ¿Estamos utilizando el pavilo ese de siempre? No, él tiene un problema en el teléfono allá y no escucha y por eso que... Él tiene un problema en el teléfono allá. Vamos a tener que mandar a la gente. Claro, de la telefónica para que le arregle el teléfono allá y podamos... Podamos volverlo leña. ¿Cuál es el celular, papá? Como toca. Bueno, entonces me toca... Vamos a llamar de nuevo al niño, a ver si yo puedo. No se escucha. Bueno. Ahí se tiene que ir. Tiene que afectar esta noche. Digo, antes de la función. Claro. No, no creo que conteste. Mira, tú sabes que cuando anuncian los nominados al Oscar, por diferencia de horario, en la costa este es muy, muy temprano, este es muy, muy temprano. Correcto. O es al revés, no es al revés. En la costa oeste. En la costa oeste es más temprano. Entonces imagínate tú que estés nominado a mejor actor y el teléfono repica así cuando te están por avisar y te enteras luego cuando vengas. Claro. No, exacto. No, no, no. No, parece que no. Bueno, busca el teléfono del celular del papá. Sí, vamos a intentarlo una vez más. Si no, seguiremos llamando durante todo el año hasta que... Hasta que arreglen ese teléfono. Hasta que ese niño caiga. Sí, porque además la gente en el tuit se ha burlado horriblemente de nosotras. Sí, sí, claro. Y a uno esas cosas le pegan. ¿Cómo hacer un suave si no te escuchan? Claro. Ahí está la cosa. Aló. Aló. No está malo, está averiado. Ah, está averiado. Sí. Usted me escucha, pero yo no lo escucho. No me escucho. No llame. Ok. Ah, dice que no escucha. Bueno, ok, está bien. No vuelve a llamar. Eso es lo que pasa. Dijo que no escuchaba. Yo espero que esto le haya aclarado a la gente. Claro. Sí, que nos ha maltratado tan caradamente en Twitter, que no es culpa nuestra, sino que el teléfono está averiado. Exactamente. Eso no escucha. Vamos a llamar a otra gente para que esto sea un poquito más divertido hoy. Pues yo tengo algo que decir al respecto. Ah, sí. Lo voy a decir musicalmente hablando. Adelante, Ricardo. Eso dice, estoy estudiando. Tú, Demetrio. Oye, tú no superas esa grabación de las ardillitas, ¿verdad? Sálgase. Aló. Aló. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Tú no finís nada? ¿Ah? ¡Fuá! 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 Fantástico. Fantástico. Bienvenido a este. Desde ahora, el mundo de nuestro. Ok, ahora sí, compraste. Año nuevo. ¿Aló? ¿Aló? Dígame, Loren. Eh, buenos días. Buenos días. Bueno, yo estoy llamando por el asunto del anuncio en el periódico. ¿Con relación a qué, señor? Este es el pelito. ¿Ah? ¡Súá! ¡Fuá! 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 Ahora sí, compraste a Berricarte aquí. Sí, señor. A ver. Estuvo una callapa. Tiene el número equivocado. Ese teléfono parece carpintero. Eso. Vamos. Sí. Buen tema. Muy bueno. Me toca a mí. ¿Aló? Ajá. Ah, buenos días. Buenos días. Sí, andalo. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Federico? No, con quién desea hablar. ¡Brandita! ¿Con quién desea hablar? Ah, yo estoy llamando desde temprano porque este es el teléfono que me dieron a mí para una cita que tengo para la cuestión del puente, de la cuestión dental. No, señor, está equivocado. Sí, pero un daundito. No, está equivocado, señor. Este es una casa de familia. Ah, ¿de familia? Sí. ¿Y usted ha estado escuchando el teléfono repicar desde temprano? Sí, lo estoy escuchando repicar. Ah, qué vergüenza. No, pero dígame, ¿qué número tiene? ¿Para un daundito? ¿Aló? Sí, yo le pregunto. ¡Estando! No, no, mire. Este, ¿qué número le dieron a usted? A mí me dieron un número que yo te... Que parece de madera. ¿Por qué hacer rin? ¿Por qué hacer rin? No, ya, ya, sácame el aire. No puedo con una víctima tan astuta. Ahí vamos. Ajá. Vamos, Guillermo. Everybody. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Tú eres quién, nina? ¿Ah? ¡Sua! 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 Oye, Guillermo, oye... ¡Una niña! Oye, vale, cuando uno... ¡Qué feo, qué vergüenza, pero qué bien quedó! Cuando uno le hace high five a Guillermo, parece que le estuviera haciendo high five a una chapaleta. ¿Por qué? ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, yo estoy hablando por el asunto del anuncio en el periódico. No, no, no. Es una casa de familia. ¿No, señora? Es una casa de familia. Pero ahí no, porque es una cuestión de un teléfono que se había extraviado, se había perdido. Y entonces yo coloqué el anuncio en mí y me llamaron. No, señor, estoy equivocado. ¿Te lo da fleca? No. Ay, pero qué cosa tan grande, porque era un doctor que me había dicho que llamara para allá y yo tengo llamando hace rato. No, no, no. Sí. Bueno, pero usted canta el del hígado. ¿Perdón? No, hombre, vamos a lo siguiente. Exacto, sí, ya, ya, ya. Está muy bien, tiene un muy buen desempeño de todas formas. No, dos, fueron dos, sí, claro. No pongan malas ardillas. Ahora me toca a mí. Sí, señor. No he hecho ninguno hoy, ¿eh? Me siento tan orgulloso de mí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ah, buenos días. Buenos días. ¿Banito? ¿Quién? Ah, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿quién me habla? Es Francisco. ¿Pacho? Sí, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿y tú? ¿Banitito? ¿Ah? Mira, yo tengo danza Kuduro también con las ardillas. A ver, tengo danza Kuduro con las ardillas, así que... Guárdala para el final del programa. Guárdala para el final del programa. Eso es, eso es el documento. ¿Quién está acá? A ver, sí. Mami. ¿Aló? Hola, buen día. ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Aló? 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 ¿Soy Ricardo, cómo está? ¿Ricardo? Sí, Ricardo, Ricardo, Ricardo Fuentes. ¿Cómo anda? No, no, yo no... ¿Tú sin quién se anda? Ah, no, hasta ahora. Sí, sí, fue. Sí, fue. Sí, fue. Dijo a dos. Se fue un Swast técnico. ¿Y ahora? Se fue un Swast técnico. Claro, claro, claro. Se fue un Swast técnico y quiere conocerlo. Sí, sí, sí. Quiere conocerlo, un Swast técnico. Gracias. Aburrido, pero técnico. Yo quiero escuchar danza Kuduro con las ardillas. Ahora te ponemos Nickelodeon para que la escuche. Ok, si quieres ponla. Bueno, vamos a probar a ver, Ricardo, ¿ya qué dice esto? ¿En serio? Ese es el tipo de la mega, de música que en la mega indica que ya es viernes. Sí, sí. Llega de un Peñaro a Morroco hoy. Y tú, esa gente, estás tirando a Helio. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Mire, yo estoy hablando, yo llamé ahí para ir más temprano, sobre un celular extraviado, este, que no sé, estoy marcando allá para ver si ustedes fueron la familia que lo extravió, para que conozcan al dueño, para que para devolvérselo. Ah, ¿pero qué? Es que el instalador se llora. ¿Ah? ¡Súbal! Ya había sido todo técnico, la verdad. Sí, soy bien, soy bien. Pero muy bien, muy bien, supiste rematar con mucha firmeza. No, ya dijo, ay, no, esta se le saqué, uno le sacó dos. Esta es la última. Sí, sí. ¿Aló? 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 Buenos días. Ah, buenos días. Diga. ¿Bedendo? ¿Quién? Ajá, es Francisco, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Francisco. Ajá, con quien... Sí, bendito. ¿Con quién deseaba? Sí, pero en dando. ¿Qué? ¿Ah? Ah? ¡Guau! 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 ¡Guau!